¿Qué es Juan Carlos Roldán? ¿Quién no le gustan las historias? ¡Mil! ¡Son las historias que no le gustan! ¡Ah! Pero ninguna como esta en este lugar. Un circo pretendíamos traer. Pero los enanos tuvieron a bien que hacer. Los elefantes y sus formas de biocasía se fueron a hacer. ¡Cuidado! No, 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 no. Esto es parte del taller de teatro de calle y bueno, quisiera pedir un fuerte aplauso para los chavos que han trabajado durante todo el semestre en personajes tipo y en personajes que van predestinados precisamente para la calle. Quisiera pedirles un fuerte aplauso para los chicos.